Está tomando fuerza una teoría que sugiere que las ondas que emiten las redes móviles 5G pueden causar la propagación del coronavirus. Incluso se han reportado ataques a varias torres telefónicas en países como, por ejemplo, Bélgica y Gran Bretaña a raíz de esta teoría. Vamos con Gabriela Vélez, que tiene detalles y la respuesta de los expertos. Antenas de comunicación telefónica sufrieron actos vandálicos en diversos países europeos, incluido Holanda y Reino Unido. Todo debido a una teoría que circuló por las redes, aduciendo que la radiación emitida por las torres 5G debilita el sistema inmune, convirtiéndonos en presas fáciles del coronavirus. Algo que fue rebatido por la infectóloga doctora Marti. Las personas empiezan a poner dos tipos de tonterías en el Internet, algunas veces porque son bromistas, otras veces porque son personas malas que quieren engañar a otros. Pero la verdad es que esto no tiene absolutamente nada que ver con 5G. Los actos ampliamente repudiados por las autoridades británicas las catalogaron como sin sentido y una completa tontería. Es el peor tipo de noticias falsas, dijo el director del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, agregando que las redes de telefonía móvil son absolutamente críticas ahora que se pide a la gente que se quede en casa y no vea a sus parientes y amigos. Al mismo tiempo remarcaron que este ataque a la infraestructura telefónica afecta ampliamente a los servicios de emergencia y a los trabajadores de salud. A las teorías conspirativas de que el 5G facilita la propagación del coronavirus se suman famosos contra las ondas de quinta generación. Recientemente Miguel Bosé expresó en su cuenta de Instagram que se opone a la implantación de la red 5G y se unió al llamado de la organización 5SpaceAppeal.org de impedir que esta nueva red inalámbrica se extienda por el planeta. Según su extenso comunicado, al que fue avalado por 200 científicos cuyos nombres no se revelan, dicen que las ondas electromagnéticas podrían tener efectos en el ritmo cardíaco de las personas, provocar cánceres y producir daños en el ADN de la persona, entre otros. Estos 5G funcionan en tres diferentes maneras y se están utilizando en tres diferentes maneras que tuvieran completamente diferentes efectos en cosas biológicas y casi no tienen ningunas. O sea, eso no tiene nada que ver con esta pandemia. Gabriela Vélez, Pelemundo. Gabriela Vélez, Pelemundo. Gabriela Vélez, Pelemundo. Gracias por ver el video.